Muy buenas noches, como lo anunciamos anoche, el candidato presidencial Sergio Fajardo, favorito en todas las encuestas para ganar la criatura del Estado, hizo hoy la presentación de lo que se llama Coalición Colombia, que es la unión del pueblo democrático, la Alianza Verde y Compromiso Ciudadano, que es el movimiento del doctor Fajardo. Hoy él presentó en este acto las bases de su propuesta de gobierno, en las que se destaca la lucha contra la corrupción, la reconciliación en el postconflicto y la educación. A ver doctor Fajardo, ese es su programa de gobierno. Son las bases que hemos discutido porque esto ha sido un esfuerzo de construir nuestra coalición con personas y partidos y movimientos diferentes y hemos encontrado un terreno donde encontramos el punto para construir toda nuestra propuesta de gobierno y para gobernar a Colombia y liderar la transformación de nuestro país. Entonces, digamos, son tres columnas, anticorrupción. Esa es una fundamental. ¿Qué es el problema? Lo primero, lo primero que nosotros hacemos y tiene que ver con la campaña política es nosotros no compramos un voto. Y me explico, la lucha contra la corrupción empieza en la campaña electoral. Eso no es que se llegue de cualquier manera y después en el poder, ejercer el poder de manera transparente. ¿Cómo llegamos al poder? Sin pagar un peso por un voto. Y a continuación, ¿cómo gobernamos? Con transparencia en particular, algo que es fundamental dentro de la ruptura que tenemos que hacer con lo que es la corrupción y el clientelismo en Colombia, ni un puesto ni un contrato para un congresista. Esa es una base básica, perdón la redundancia. Al mismo tiempo, yo quiero señalar algo que habitualmente hacemos en Colombia y en Colombia se piensa que para cada problema una ley resuelve el problema. Necesitamos las leyes, por supuesto, pero el problema fundamental hoy en Colombia es ético y nosotros enfrentamos ese tema ético, desde el camino que recorremos, la forma como gobernamos, qué significa la transparencia, la experiencia acumulada durante todos estos años y recuperar la confianza de la ciudadanía con las instituciones. Y la tierra de la corrupción, ¿esas son las bases? Es una idea muy sencilla. Por supuesto, tenemos un gran programa que tiene que ver con la cultura ciudadana. La cultura ciudadana para nosotros es fundamental. Tenemos que revisar las raíces de nuestros comportamientos durante décadas. Cambiar en nuestro país una cultura que está asociada con guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, ilegales y corruptos. Han sido protagonistas de la noticia durante todas estas décadas. Y pasar a ser una sociedad donde protagonistas empiezan con maestras, con maestros, la investigación científica, investigadores, emprendedoras del mundo de la tecnología, la construcción, el emprendimiento, la cultura. Cambiar de protagonistas para avanzar en esa lucha contra la corrupción. Y la cultura ciudadana es fundamental. Tiene que ver la cultura ciudadana para la convivencia, que es pasar la página a la violencia, y la cultura ciudadana de la legalidad. Cómo nos relacionamos entre nosotros. Cómo rompemos con una cultura donde en tantos lugares se dice la expresión que roben pero que hagan obras, que para mí es la más patética de todas las expresiones de lo que significa una cultura de la legalidad. Entonces, mezclaremos un conjunto de leyes que necesitamos, un proyecto de cultura ciudadana que necesitamos como sociedad, una forma de hacer la política que necesitamos para gobernar de una manera diferente.